¿Qué hablar? ¿Qué decir? ¿Qué opinar? ¿Qué opinar? ¿Qué opinar? ¿Qué opinar? ¿Qué opinar? Tus pies sobre la tierra cada vez hablan mejor Si no olvidar ¿Qué puede pasar? No veo sus ojos ni los voy a ver Si ha crecido, si ha madurado, vos estás del otro lado No te diste cuenta que ya pusieron lado Los pibes no salen a jugar a la calle Cultura del miedo ¿Dónde juegan los que tienen poder? Cultura del bien ¿Dónde juegan los que tienen poder? Cultura del bien ¿Hasta cuándo voy allá? ¿Dónde buscar amor? ¿Qué opinar? Gracias.